¡Aquí estamos! ¡Qué orgullo, qué nivel! Estoy buscando sonrisas y encontré sonrisas campeonas, sonrisas ganadoras. Porque primero quiero agradecer a Miguel y a Aldo la deferencia de haber venido. Sé que después de carnaval es todo muy complicado, Miguel, porque yo como hablábamos hace un ratito, uno como que en estas vacaciones, que es para el común denominador de la gente, menos para los carnavaleros, después que termina uno quiere descansar un poquito también. Sí, es como tú dices, el compromiso del componente con el conjunto es durante carnaval. Después de carnaval no lo puedes obligar, porque se quieren tomar sus vacaciones, digamos, que le corresponden, ya que en carnaval estamos dos meses, prácticamente tres meses a full, contando los ensayos y todo lo demás. Y es difícil encontrarlos a varios componentes durante los fines de semana en su casa y que puedan venir, que puedan participar del programa. Ganas tienen, pero cuando las obligaciones personales son diferentes, uno no los puede obligar. Además también trabajan, porque bastante permisos se toman, imagino yo, a la hora de carnaval, porque es muy difícil. Aldo, vos como componente lo sabés. La familia, el trabajo, todos los ensayos cumplen un rol importantísimo. Pero después, una vez que está el concurso, que están rodando el espectáculo, es más difícil el tema de poder arreglar y poder compaginar todas esas partes. Sí, es verdad. Aparte, sé cómo piensa Miguel, o cómo piensa la familia Villarro, de que si están, están todos. Claro. Tenemos que estar todos. En mi caso, por ejemplo, yo ya comencé con la actividad, entonces, de hecho, yo ayer llegué hace un rato de afuera y hoy vuelvo otra vez. Y claro, a veces es difícil, las ganas están. Claro. Pero también hay que respetar, la dirección de conjunto siempre dice, si vamos, vamos todos. Entonces, claro, hay compañeros que también, como dice Miguel, o tienen otras actividades o se suman las vacaciones. Y bueno, uno en ese sentido tiene que tener cierta condescendencia, porque yo lo entiendo porque me pasa a mí. Yo estoy en plena actividad ya. Todo, no parás. Aldo, porque durante el carnaval sí parás con lo de la orquesta, sí, porque es imposible. Siempre, aparte, siempre, yo cuando estoy en un conjunto carnaval, siempre lo aclaro antes, o sea, hasta el día del desfile, lo saben siempre, yo mantengo mi actividad. Hasta el día del desfile, hasta que termina carnaval, yo paro la orquesta. Estoy para carnaval. Sí, que de hecho también los muchachos de la orquesta ya lo saben y siempre les mando un saludo que sé que están mirando y siempre lo agradezco, yo lo agradezco mucho. Claro, que respeten ese... Porque, digamos, es una falta en esos 40 días de trabajo, pero, bueno, siempre se aclaran esas cosas. Entonces, no, y ahora sí, terminó carnaval. De hecho, creo que en el día de la entrega del premio, yo me fui de ahí, ya tenía un compromiso marcado porque se fue suspendiendo todo. Claro, se fue postergando. Y yo me tuve que ir volando para poder llegar. Íbamos a hacer la foto general y Aldo, y Aldo, y Aldo, todos se fueron volando. Fue corrido. Sí, 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 no lo tuvimos, no pudimos hacer la foto. Bueno, pero hablando de lo que les dejó este carnaval 2017, qué decir de todos los logros que han obtenido parodistas nazarenos, más allá de que me parece a mí una opinión muy particular y personal que fue, además del premio, fue muy bien recibido en la calle por la gente. Sí, evidentemente, nosotros cuando concurríamos a los escenarios y ya de haber visto, es como decís, es bola corrida, ¿no? Claro. Y, bueno, nos aceptaron de una manera increíble el espectáculo, la parodia, las dos parodias, porque tanto como Pistola, que fue la parodia ganadora, la otra, Mano de Tijera, fue también bien recibida y bien aceptada porque divertía y era algo distinto. Y, aparte, los personajes fueron muy bien, muy bien infundados. O sea, lo protagonizaron de una manera increíble. Claudio, Checho, Aldo, evidentemente, todos, todos, todos. Y eso nos llevó a seguir trabajando y poder llegar a la meta que nosotros nos habíamos trazado de una cantidad de tablados. Ya vamos casi a los 90 escenarios. Y fue muy, muy, muy lindo para nosotros. Es un año hermoso ante el poco laburo que había. Exacto, exacto. Y a lo primero... Y me encuentro que había pocos escenarios. Pocos escenarios, pero a lo primero, los primeros días fueron fatales con el tema del tiempo. Se suspendían etapas en el teatro verano, se suspendían tablados que cerraban, porque, evidentemente, llovía y no podés hacer carnaval. Y eso nos había puesto un poco nerviosos. Pero después que transcurrieron esos días, empezó el trabajo a salir y, evidentemente, nos pusimos muy contentos. Y, evidente, el espectáculo salió, nos divertimos muchísimo y lo disfrutamos y lo seguimos disfrutando. Eso es lo importante, seguirlo disfrutando y disfrutar lo que uno hace, Aldo. Nosotros sabemos que vos te tomás el tiempo para componer cada uno de los personajes. En este caso, en este espectáculo 2017, Nazareno, creo yo que eran bien diferentes los personajes que te tocaban interpretar. Sí, totalmente. Son de los desafíos lindos que me gustan en el carnaval. Y este año se dio así. Eran disímiles totalmente. Uno era, por un lado, la fantasía, personaje de ficción, y otro personaje tan real y tan... Tan querido. Tan hondo, sí, que cala muy hondo en lo barrial, en lo del pueblo en sí. Aparte de haberlo conocido a pistola, pero era... Era como cierta responsabilidad hacerlo. Y no tomamos nunca la dimensión que a dónde podía llegar. Y fue increíble. Tanto los dos personajes. Uno se toma... Yo siempre me gusta analizar todo, mirar, mirar... En el caso de Mano Tijera, mirar la película, los movimientos. Le pedí las manos, que ya las tenía Miguel hace un tiempo, para llegarmelas para casa. Yo en mi casa andaba con las manos, miraba el espejo, miraba la película, los movimientos. Porque además Aldo, que lo puedo decir con propiedad porque lo conocemos, a mí lo que me gusta de la forma de trabajar de Aldo es cómo él compone el personaje. Porque hay que contarle a la gente, que no es que le viene el texto y lo dice como le parece, sino que busca algún rasgo, algo que tenga el personaje como para que lo caracterice. En este caso, las manos. Las manos, los movimientos, los gestos, es muy gestual, porque en la película no habla. No, claro. Prácticamente no habla. Nosotros en la parroia, sí, bueno, se trató de una parroia... Era igual, Aldo, el vestuario, la caracterización, la forma. Sí, había una producción, la producción de vestuario, el maquillaje era increíble. Todo colaboró para eso también. Sí, claro. Y con el pistola recabé datos de todo tipo. Desde que yo lo conocía, pero también de gente que se arrimó allí al tejano, que lo conoció, gente veterana, que me decía, mirá, camina así, y se ponía siempre la mano en la cintura, tenía un cierto balanceo al caminar, algunas cosas, dichos que tenía. ¿Todo eso? Todo eso lo fui, me fui nutriendo de todo eso. Me acuerdo en un tablado, Gonzalo Morgade, que estaba... Porque el pistola era el padrino. Claro. Gonzalo Morgade. Una vez me dio y enseguida fue, para tirarme un dato, simplemente decía, vos sabés que a mi padre nunca le decía gato, le decía compadre. Mirá, claro, porque era el padrino. Sí, sí. Entonces digo, nosotros está, nosotros en la parroquía siempre le decíamos, che, gato, para identificar algo. Entonces lo tomé y en la primera aparición de Gato Morgade que hacía Joaquín Terra personificado al Gato Morgade, le digo, gato, che, gato. Y después, como el tiempo fue pasando, ya le empieza a decir compadre. Y quedaba tan natural. Claro. Pero ¿sabés por qué? Porque se sentía identificado. O sea, si una persona se siente identificada con eso, de que el pistola decía eso o alguna otra cosa, eso ya me alcanzaba. Porque eso llegaba a uno, a dos, a tres, a veinte. Y de esa manera se fue como un personaje. Y la historia, con todo un apoyo de los compañeros, de caracterizaciones increíbles y actuaciones increíbles. Aldo, eso es lo que te quería preguntar y también a Miguel. Hay un gran equipo atrás de Nazarenos, porque si bien nosotros destacamos, por supuesto, la actuación de Aldo, estaba todo como muy bien ensamblado. Cada uno de los personajes, hablabas de Claudio Melco, también de Chechino. Charlie Simondi, le mandamos un beso, que también están todos mirados. Muchos están todos mirados. ¿Sabés qué es lo valorable? Mariano Solari, perdón, Mariano fue impresionante. Sí, sí, por supuesto. Lo valorable y lo rescatable de todo esto, es que cada uno componían sus personajes. Cada uno se componían sus personajes. ¿No eran ellos? No, no eran ellos. Claudio se compuso su personaje en las dos parodias. Increíble, ¿no? Se compenetró. Mariano, tenías que verlo, parecía... Yo lo miraba, parecía un loco. Contra la pared, hablando solo y gesticulando, haciendo los gestos y componiendo su personaje. Bueno, Checho con sus locuras, con sus cosas, se tiraba al piso. O sea, todo eso enriqueció el espectáculo. Charlie también, Gonzalo Moreira. Gonzalo tuvo un año borrado también, porque Gonzalo venía también de... Era la primera vez en Nazareno para Gonzalo. Nazareno, claro. Como para varios, en el caso de Charlie también, que llegó también. Charlie llegó faltando poco también y la verdad que... Sí, faltando poquito. ...se metió en el conjunto. Se incorporó de manera baja. No creaban algo, ¿me explico? Ya sea en lo corporal, ya sea en el personaje, le buscaron la vuelta. Y aportaban. Y aportaban mucho. Mucho, mucho aportaban. Tenían puesta la camiseta además, me parece, ¿no? Sí, y hicieron una por el general de... Divino eso. Este grupo, este año fue espectacular. Desde los técnicos hasta los ayudantes. Yo lo digo, ayudantes a los esquileros. Porque lo que laburan esos muchachos es impresionante. Les mando un saludo, un cariño, porque si no me pegan. No, claro. Me resongan. No, pero divino, divino. Y todo el mundo, la verdad que estamos re, re contentos por el grupo que se armó. Y bueno, vamos a hacer lo imposible para mantenerlo, si es posible, todo. Desde técnicos hasta componentes, todo. Porque además, Miguel, hay toda una familia detrás. La familia Villalba es como un clásico, obviamente, en lo que refiere a Nazarenos. Pero me parece que todo este plantel de este carnaval 2017, se ensambló y era como una gran familia. Porque nos ha tocado ir a cubrir los ensayos. Y de ver a todas las personas trabajando. Sí, justamente. Estaba Leo también. Leo, mi hijo, varias veces, en varias oportunidades. A pesar de que ahora no está como componente. Él mira, aporta y es un gol. Tiene mucha visión para los espectáculos. Tiene años en esto, tiene años en lo que está haciendo. Y es muy, la cabeza muy abierta para determinadas cosas. Y todo lo que aportó fue un gol. Fue acertado. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Además de Sebastián y de Fabián también, por supuesto. Sí, Fabián es... La verdad, ayer se lo entregué a él el premio del mejor espectáculo porque fue empleado junto a mi señora, a Mari, que en su vestuario, maravilloso. Impresionante. Sí, y este, no, Sebastián es el nene mimado. Y bueno, pero es el más chico, ¿no? Es el más chico, el nene mimado. Claro, es por eso. Pero voy a decir algo de Sebastián, porque yo me acuerdo cuando fuimos a cubrir el ensayo para Telenoche, que llegamos temprano. Yo lo veía a Sebastián que estaba cargando el camión de la escenografía desde temprano. Por eso digo que más allá de todo, cada uno desde su lugar... Si no lo hace él con ese lomo... Bueno, también, pero yo te vi a vos también, que estabas ahí indicando todo. Realmente es como un puzzle, que cada uno es una pieza importantísima. No sé qué te parece a vos, Aldo, con tantos años de carnaval y en diferentes conjuntos, pero era como un puzzle, que cada uno tenía una pieza y era cada pieza importante. No, sin duda que es así. Yo te lo voy a hablar desde el punto de vista de la parte técnica que me tocó este año otra vez, y agradeciendo otra vez la confianza que tuvo el conjunto, que fue la puesta en escena. No se podía haber realizado esa puesta en escena si no hubiese vivido un trabajo así, de conciencia de todos los componentes. Yo quiero agradecerle a los componentes públicamente. Primero me bancaron la cabeza. Ah, había que bancar esto. Me bancaron, sí. Pero venía la pena, venía la pena. No sé dónde está acá, estoy acá, le agradezco a todos, porque la verdad, más que nada la puesta en escena con los cajones... Impresionante, lo de los cajones. Era una locura, se me ocurrió, pero tenía que ser... Viste cuando sé, esas piezas de encastre que no pueden fallar. O sea, por eso es que es el trabajo de todos. De todos, de los que... Usted dice que los jóvenes que también integraron por primera vez en Asadeno, que se hacen sus primeras armas, eran tan o más importantes a la hora de la puesta en escena que le hicimos entre todos. Uno puede marcar la puesta en escena, pero esta puesta en escena en lo particular requería de una sincronización casi perfecta. Entonces, le quiero agradecer porque se trabajó así. Y eso creo que todo eso fue ayudando a unir el grupo, porque cada uno se sintió útil. Y creo que ese es el trabajo, como debe ser, al menos yo lo considero de una puesta en escena, que trabajen todos, que todo el grupo trabaje, que tengan un que ver todos, así no digan nada. Sí, 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 por supuesto. Pero colocar un cajón o dos, si no estaban ahí, la cena que viene había dos compañeros que se tenían que sentar y ya quedaban... Ya faltaban. O sea, cada uno tenía... Increíble, parecían numerados los cajones, ¿viste? Sí. Cada uno tenía que saber... Ese lo sacás vos. No es fácil. No. Pero hace el espectáculo global. De hecho, tiene el mejor espectáculo de carnaval. Sí, escúchame. Creo que todo eso que ustedes hablen se ve, se notó y por eso es que se premió. Sí, escúchame. Aparte, quiero mandar un saludo y un agradecimiento, primero que nada, al Tejano, que nos bancó durante los ensayos, ese barrio maravilloso de La Teja. Un beso grande, un saludo enorme para todos. Acá hay un compañero de ustedes. Sí, que además venía y nos iba contando. Mirá, no sabés, está buenísimo. Se enteraban ustedes primero que yo de las cosas. Sí, pero no decíamos nada. Carlos, para él, un abrazo y a la señora, un apretado abrazo. Y bueno, y al Club Nueva Palmira, el Tano, que nos banca las salidas todas las noches. Llegamos a las 2 de la mañana, lo despertamos, lo vamos a buscar en la casa. Es parte de la familia. Es parte de la familia. Es todo así, ya está. Estuvo con nosotros los festejos y lloró con nosotros, se emocionó. Pero desde ahí ya parte el espectáculo. El espectáculo ya nace de los ensayos. El buen espectáculo ya nace de los ensayos. Con trabajo, con constancia, con seriedad. Tenemos tiempo para divertirnos después. Tenemos tiempo para disfrutar. Nos hacíamos el tiempo, de repente había una canchita ahí en el tejano para jugar al fútbol antes de empezar los ensayos, pero llegaba un momento que agarrábamos la pelota bajo el brazo, se acabó. Está acá. Resongaba, pero teníamos que empezar a ensayar. Y así hasta, y no ensayábamos 5 o 6 horas, ensayábamos poquitas horas, pero aprovechadas. Bueno, eso es lo importante, que se pudiese disfrutar. Y es verdad lo que dice Miguel. Nosotros lo hablábamos en reunión de producción, cuando hablábamos de los distintos espectáculos, que cómo a partir de ya del ensayo, yo creo que el componente inclusive mismo ya sabe cómo va a ser el espectáculo que va a dar en el carnaval. Exactamente. Y eso me parece que es lo más importante. Agradecerles, teníamos hecho un cuestionario que no lo podemos hacer porque yo me cuelgo a hablar y de verdad, aprendo tanto con nosotros, yo lo digo siempre, aprendo y me gusta muchísimo. Agradecerle nuevamente Miguel que hayan podido tomarse un tiempo, no queríamos que dejaran de estar porque la verdad es un espectáculo que disfrutamos muchísimo. Yo particularmente, tengo un hijo chiquito de 9 años y me dice hasta el día de hoy el chiste que hacían en el pistola marcircano, el de revólver. Bueno, todos los llevaban a la escuela, por eso yo digo que es como se notaba el trabajo tan cuidado de cada uno de los componentes y del conjunto en general. Así que muchísimas gracias de verdad. Nosotros te agradecemos a ti y al programa evidentemente por estar en carnaval, que es lo importante, difundir el carnaval. Sin los medios de prensa, sin la difusión del carnaval, que es el más lindo del mundo, es el más sacrificado, pero es el más lindo del mundo, sin ustedes, sin los medios, no existiríamos. Una cortita y ya seguimos con el colo. ¿Qué pasa para el carnaval que viene? ¿Está complicado el tema de los escenarios? Miguel, es difícil, ¿no? Justamente, a nivel de la EPUS ya empezamos a trabajar en comisiones y subcomisiones para salir a los distintos barrios, a los distintos clubes, para ver si podemos crear fuentes de trabajo. Porque el carnaval necesita, el componente y el director lo necesitan. No podemos trabajar con pocos escenarios porque no es redituable. Y mismo para los componentes se desaniman y si no les brindas trabajo no lo puedes llevar de repente a que te hagan un buen concurso, porque evidentemente pesa el no laburar. Entonces, a nivel de la EPUS, por muchas cosas, estamos abocados, ya empezamos a trabajar a nivel de directiva. Y bueno, es bastante bravo el trabajo, difícil, pero se va a lograr. Vamos a ir adelante porque están trabajando desde ya y tenemos mucha fe en ustedes. Aldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, así que, mirá, el agradecimiento como siempre. Nosotros estamos re contentos, re felices. Y bueno, que ustedes también, como decía Miguel, difundan el carnaval, que tengan un espacio para todos los carnavaleros, todos los que nos gusta el carnaval, es re importante. Y a la gente también, la gente que hace todo el interior, vengo de ahí, no sé, la gente que ahora ve el carnaval de otra manera, porque el interior a veces nuestro carnaval no existía. Claro, porque es el de Montevideo, obvio. Y ustedes, claro, y así que, bueno, muchas gracias a todos y un saludo para todos, para todos los que estuvieron cerca de este espectáculo, para todos los componentes, los compañeros, para todas las familias, los compañeros, y bueno, nada más, simplemente gracias. Muchísimas gracias, sí, Miguel. Si no me resuelves. No, 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 por favor. A mis nietas. ¿Cómo no? Pero ese saludo no puede faltar. A mis nietas, por favor, Federica, Pía y Bianca, un beso enorme para ellas. Me encantó. Bueno, muchísimo. Hablando del interior, quiero mandar un beso grande a Fraiventos, a Felipe, que nos está mirando, que es más de Nazareno junto a Juanpi. Y ahora sí, yo me voy a seguir hablando un ratito más con Miguel y Aldo, pero nosotros seguimos con más agitando y el colo, por favor. Busco sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusión. Me encanta, Buscando Sonrisas. ¿Qué tema pegadizo? Mi vida es una búsqueda constante de sonrisas. ¿Qué tema pegadizo? Me encanta. Además, creo que el tema dice bien lo que uno quiere transmitir. Así que me encanta Buscando Sonrisas. Qué guapa que está. Muchas gracias. Qué guapa. La verdad que le quiero agradecer a todos los chiquillos de Guapa porque me hicieron este look divino. Es como un outfit. O te de, diría mi amigo Juanpi, aquí le mando un beso grande que nos está mirando desde Fraiventos y agradecerle porque fuimos y... Mucha gente llamando por qué linda se está vistiendo últimamente. Ay, gracias. Que se nota la mano de Juanpi, dicen. Sí, es verdad. Y por la blusa, dicen. Es divina, es divina porque es bien romántica. Muy Julieta. Muy Julieta. Mi mamá me encanta. Con el cinturón, todo. Le mandamos un beso a Juanpi y a Felipe. Hasta reloj. Todo, todo, todo en composición. Todo. Y Andrea, que Andrea es la madre sultana en lo más. La madre sultana. Así que un beso grande. Ahora, yo tengo que decir que ustedes están muy lindos. Es bueno. Muy buen mozo, diría mi abuela Juliana. Muy buen mozo, le mandamos un beso a la abuela Juliana. No, para Turca. Hay 18 convenciones o en la galería de Virrey. Son divinas las cosas. Te atienden de novela. Ahora está entrando todo lo nuevo, todo para el invierno. Y gracias a Juanpi que te hace todo más fácil. Me tocó ir. Hace pila que no iba. Y bueno, yo me quedé con una ropa porque pasó algo que me quedé con la ropa el sábado pasado. Y tuve que ir. Y no me acordaba lo que era preocuparme cómo combinar las cosas. Así que gracias Juanpi. Te extrañé esta semana. Juanpi, Andrea. Me ayudó mi futuro esposo. ¿Sí? Hola, qué eligió. ¿Le queda poquito? Nada, me queda. Qué nervios. El 24 y el 31. Qué nervios. Todo el mundo me dice disfrutá, disfrutá. ¿Por qué? Estoy más contento que nunca. Ay, claro. Uno de... No me parece. ¿Te puedo contar algo? Cuéntenme. Ayer nos mandaron la foto de las alianzas que la hizo Darwin Virrey. Ay, Darwin es un... No, no, no. No es chivo, no es chivo. Aclaremos. Pero Darwin es un amigo. Es un amigo, es un amigo. Es un amigo. Tuvimos una nota del trabajo que la sé. Es maravilloso. Nos mataron. Cuando la vimos dije, va, soñadas. Después la voy a mostrar, la voy a tener la respuesta. Ah, qué lindo. Cuando no sabés cómo me alegro, porque además quiero muchísimo al Colo. Eduardo lo conozco desde chiquito, de verdad. Y a Clarita es una pareja que se nota el amor, así que celebremos el amor. Es una semana muy movilizante. El otro día le decía con mis amigos en la despedida que me hicieron, que le mando un beso. Estuvo divina, la pasé bárbaro. Es una semana movilizante. Uno está como más sensible. ¿Sí? Sí, para mí no es más. Uno dice, no, pero es un paso más. No. La verdad es que yo lo tomo como algo súper importante. Claro. Y me gusta toda la preparación. Además, debo de... Me voy a emocionar. No, pero debo decir algo. Ustedes vienen, lo hablamos, vienen disfrutando mucho el pre. Sí, es verdad. Se están ocupando detalle a detalle. Contarle a la gente que desde la invitación al casamiento, que tiene todo lo que ver con la relación, tiene todo lo que ver con esta historia de amor de Clarita y Eduardo. Me pongo la piel de gallina al hablar porque realmente lo felicito, la verdad. La verdad. Y bueno, a ver si mi primo se contagia. Nada más. Así termino este momento medio cursi. Bueno, te lo dije. Mirame, no mirés el monitor. No mirés el monitor. Mirame a mí. A mí mirame. A mí mirame. Mirá, está tomando agua. Si el amor es ser cursi, viva la cursilería. No, pero nosotros tratamos, no nos gusta mucho, pero de verdad, soy como muy movilizante. De verdad. Es como un sentimiento... Está, estamos atrasados, estoy hablando de mí. Y parece que estamos... Es un psicólogo, estoy. Bueno, cuénteme, ayer... Un beso, un beso a Lucía. Un beso, porque no me mató. ¿Qué di ayer? Ay, ayer fue... Bueno. Cómo divertían las menciones ayer. ¿Pudo ir? Sí, pude ir. Yo no pude ir. Pude ir, sí. Este, pero bueno, por razones de fuerza mayor, pero sí, seguimos el minuto a minuto porque nos íbamos mandando mensaje. Así que felicitar primeramente, y en serio, Nobleza Obliga, a todos los 41 conjuntos de carnaval que hicieron posible todo lo que vivimos desde, por decir una fecha, el 19 de enero, el día del desfile. Pero lo que se vivió desde la previa, desde los ensayos, siempre decimos que mucha gente la que trabaja, y creo que ayer se coronó con las entregas de menciones en donde se premia al trabajo capaz que más individual de lo que es el conjunto en general, ¿verdad? Si le parece, compartimos algunas, porque son muchísimas los ganadores, por decir, mejor cuerda de tambores fue para Sara Banda, mejor conjunto musical Aristófanes, mejor solista de Murga, Matías Bravo de Don Timoteo, mejor coro de Murga Don Timoteo, mejor arreglador coral Agustina Muedo de Revista Tabú, mejor coro Don Timoteo, mejor letrista de Murga Martín Sosa, Cristian Irasabal y Gerardo Dorado por Murga La Clave, mejor letrista de parodistas Maximiliano Sicart por Nazareno, mejor letrista de Sociedad de Negros y Lugolos Leonardo Preciosi a cargo de Los Textos de Jambocenia, mejor letrista de humoristas Jimena Márquez, Jimena Vásquez y Maximiliano Sicart de Ciranos, mejor letrista de revista fue para Marcelo Vilariño, Lucía Rodríguez y Germán Medina. De revista House, mejor puesta en escena de Murga, Martín Sosa La Clave, mejor puesta en escena de parodistas el señor Aldo Martínez de Nazareno, mejor puesta en Sociedad de Negros y Lugolos, Leonardo Preciosi por Jambocenia y mejor puesta de humoristas Fernando Tojas de Cirano. Lo más emocionado creo que estamos mirando recién fueron Don Timoteo, Nazarenos y Tabú, los tres conjuntos más. Después podemos hacer nada. Para el sábado que viene si quieres hacemos tipo una planillita en las menciones cuáles fueron los conjuntos más ganados, 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 individualmente, ¿no? Claro, ahí está. Pero creo que tiene que ver, tendríamos que hablar por el tema de, tiene que ver con el puntaje también en el rubro me parece, ¿no? Sí, sí. No sé qué es lo que usted quería aclarar, que estaba ocupado. Voy a aclarar una cosa, como ahora me saco el conductor como los muchachos, como persona que componen los muchachos. Ahora es el componente de los muchachos. Una de las cosas, primero que nos encanta la competencia y los buenos espectáculos y nunca vamos a ir en desmedro de otro espectáculo. Eso, ni qué hablar. Y segundo, lo que voy a decir es que a los únicos componentes que los muchachos se han comunicado o le han hecho llegar el interés, son los 20 componentes que salían, los 21, porque tenemos un suplente que salió en el 2016, y los técnicos. No se ha llamado otro componente de ningún parodista, de ningún parodista. Ni de ningún otro lado. De ningún parodista, humorista, murga, de ningún lado. Sí se va a llamar porque nosotros sentimos los 20, la necesidad de declarar nuestro interés. ¿De quién terminó ese tema? A los 21 componentes y los técnicos. Después, obviamente, que está la decisión de cada uno de quedarse en hoy. Nosotros vamos a seguir manteniendo la misma relación y el mismo aprecio. Tengo amigos que capaz que no se da y lo voy a seguir creyendo de la misma manera. Pero a las únicas personas que se llamaron, por algunas informaciones que están en las redes sociales que no son ciertas o capaz que les llegó mal la información, a las únicas personas que llamaron los muchachos o que van a llamar son a las 21 personas que estaban en el 2016 y los técnicos. Después no se llamó a nadie más. O sea, que lo que usted quiere decir es que no se llamó a ningún componente o técnico que no hubiese salido el año pasado en los muchachos. Solo los campeones. Gente nueva, no. Solo los campeones de 2016 que ahora son nazarenos, así que hay que respetar ese trono. Claro, los ex campeones. Los ex campeones. Los penúltimos. Ahí va, 2016. Bueno. Ah, claro, sí, 2016. Hecha la aclaración, yo quiero decir rápidamente que el próximo viernes en la Plaza Primero de Mayo se va a hacer un espectáculo organizado por el Comunal con todos los primeros premios de nuestro carnaval. Qué lindo. Atención, porque el primero de mayo, además, recordemos que ahí había un tablado súper lindo que últimos carnavales no se ha podido realizar. Bueno, para hacer un broche de oro del carnaval, el próximo viernes en la Plaza Primero de Mayo estarán participando los primeros premios de nuestro carnaval 2017. Así que los esperamos a todos el viernes. Notable. Gracias, Anita, como siempre, con toda la información clara y felicitaciones. Pará, ya está. Felicitaciones por todo el trabajo que hizo durante el carnaval, respetando a todos los conjuntos, tratándole de dar espacio a todos los conjuntos, verificando la información, si se lleva una información, ver con las dos campanas a ver si era verídica o no. Y felicitaciones no solo por el trabajo agitando, sino por la recorrida que tuvo durante todo el carnaval en Telenot. Agradecerle a Gonzalo Terra y también a José Portillo y a todas las personas que acercan adelante Telenoche. También a Lorena le quiero agradecer y a todos los compañeros que realmente disfrutamos muchísimo poder llevar en Telenoche el carnaval. Así que más que agradecimiento para todos y cada uno de ellos. No dejar de recordar que hoy se va a estar haciendo un espectáculo a beneficio a cargo de la gente de Jamboqueña. Es para ayudar al Centro CAIF. Tienen que llevar un alimento perecedero. Ahora no tengo aquí bien la dirección de donde se realiza. Esa va a ser hoy, en la próxima entrada. Alimento no perecedero. Sí, ese es el costo de la entrada y pueden ver del espectáculo de Jambo. Lo hablamos mucho con Carlitos Larraura y a él le gusta mucho ayudar. Así que ayudemos todos. Vamos arriba. Notable, Anita. Como siempre, cerramos esta nueva entrega de ella. La periodista indiscreta. Dale. Busco sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para irnos. Bueno. Tío Apulva, veo en el pelo. Gracias, Erika. Me encanta, me encantas al agua. Una crack. Con su... Sí. Es que bien que Erika va a estar en el casamiento. ¿Sí? Va a estar con la novia. Ay, qué divino. Me alegro. Por la duda. Porque yo aclaro, ¿viste? Porque... ¡No, pará! ¡Primo! ¡No! No, pero lo peor es que paga todo. Sí. Él dice y se hace mala fama. Después la gente me pregunta, che, hice un casamiento 100% pago. Voy a traer después del casamiento las facturas. Sí, traé la factura. Por favor. Sí, sí, sí. No hay nada de cáncer. Para que quede con tenatas. Bueno, seguimos. ¿Le parece que sigamos mencionando las menciones? Sí. Para así felicitar a todos los ganadores. Seguimos mencionando las menciones. Ay, sí, me equivoqué. Bueno, perdónense para entender. Estoy prácticamente sin dormir. Estuve cuidando a mi hijo. ¿Sin dormir? ¿Y ahora no vamos para Melo? ¿Cómo va a dormir ahora? Estoy agotando. Usted no ronca, ¿no? ¿Cómo voy a roncar? Para nada. Ay, qué horror. ¿Eh? ¿Tú viste? Pero aparte, a ver, ¿por qué se ríe? No quiero... Va a ir al lado mío. No quiero que se le escape un ruidito. No. ¿Cómo voy a roncar? Usted es bobo. Aparte, yo tengo que mirar una película que tengo que... Vuelvo a 7 y media y a las 8 entro a dar clases. Bueno. De Melo, Lunes. Yo vuelvo a 7 y media y tengo que llevar a mi hijo al colegio. Bueno, ¿así que...? ¿Le puedo mandar un beso a un alumno? ¿Cómo no? Para Agustín, del Colegio Latino. Con ese nombre seguro es el 1. Para Agustín, que es un CRA, que me dice que le mande saludos. Un beso y para todo, tercero, segundo A y segundo B, del Colegio Latino. Qué canchero debe ser el colo de profesor, ¿eh? Tendríamos que preguntarle a ellos. Un día me voy a traer a él. Vamos a traer a él. Vamos a traer a la gente del colegio. A ver qué pasa. Sí. Me gustó la idea. Me encantó. Y en el 71 también, porque si no se me enoja. Saluda a todos sus alumnos. Sí, en el 71 que también trabajo, tercero, dos. Por favor, le pido. Bueno, nos había quedado pendiente, mejor puesta en escena de revista Federico Longo por revista House. Mejor escenografía de carnaval, Jorge Irigoyen de Ciranos. Que le mandamos unas felicitaciones a él y a Gustavo Vallejo, que es impresionante. Estuve hablando ayer con él, divina escenografía. Le estaba diciendo que la escenografía, no sé si la producción se acuerda o el mundito, que la escenografía de los samuráis me hacía acordar al ajedrez de Rebelión. Que eran piezas de ajedrez con hechas. Me decía que la diferencia que era esa. La había hecho Jorge, ¿no? Jorge Irigoyen también. Que era con piezas de lavarropa y todas unas piezas de ajedrez enormes y divinas. Bueno, fue la feria para buscar todo lo que hicieron las piezas de los samuráis. Bueno, seguimos. Mejor iluminación, de Antín Blanchet, de Don Timoteo. Mejor cuadro de Sociedad de Negros y Lugores. Alerta Naranja, de Sarabanda. Mejor cuadro de revista Verdades, de revista House. Mejor bailarina, Stephanie La Cuesta, de revista Tabú. Mejor bailarín, Julio del Río, de revista Tabú. Mejor dúo en danza, Carla La Torre y Julio del Río, de revista Tabú. Mejor vedette, Micaela Pintos, de Sarabanda. Mejor coreografía de parodistas, Andrés Pastorín, por tango con cajones de Nazareno. Tengo una duda de esa mención. La terna, ¿es solo de esa coreografía o esa coreografía es la representante de todo? Porque viste que mencionaron, es raro. Dice, mejor coreografía, despedía, vamos a pie, tango. Capaz que es el cuadro. Es el cuadro, es raro. No sé, lo tendremos que preguntar. Y bueno, lo consultamos y así nos desandamos. Un par más. Mejor mamá vieja, Jaqueline La Raura, de Jamboqueña. Mejor escobero, Sebastián, de trenar de tambores. Mejor gramicero, José Luis, de 40 y 80. Mejor vestuario de Murgas, Paula Villalba, de Don Timoteo. Impresionante el vestuario de Paula. Mejor vestuario de parodista, grupo de Zíngaros. Mejor vestuario de Sociedad de Negros y Lugoles. Daniel Rodríguez, Celia Guadalipo y Carlos Larraura, de Jamboqueña. Mejor vestuario de humoristas, Fernando Olitas, de Cirano. Y mejor vestuario de revista, también Fernando Olita, por revista Tauro. Y del carnaval, Fernando Olita también. Es que es impresionante. Las vende a la feria todas las estatuillas. No, ¿cómo va a decir eso? No, 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 tenía tantos. 11 se llevó Tauro, imagínate. Qué horror. Pero me imagino que las tendrá todas en la academia, claro. En la academia. Bueno, gracias. Nos vamos. Nos vamos. Cerramos esta nueva entrega de Ella, la periodista indiscreta. Busco sonrisas para enamorar.